¿No te dio tiempo a echar raíz entonces? No, no. Ah, no... El fútbol, pues esas cosas tiene. Cuando no te acompaña los resultados, pues ya sabes quién va a la calle. Pero era la Almería del Pepe Rojas, del Juan Rojas todavía, ¿no? Del Juan Rojas. Estaban haciendo ya el juego del Mediterráneo. ¡Cómo se va, Mister Solomano a mano, cazan a la Almería! ¡Samu, Samu, Samu! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo a la vez! ¡Gol de Samu Omorodion! ¡Qué error en la contra! De la Almería a la hora de hacer el balance defensivo en una contra que monta muy fácil. El Deportivo a la vez se queda en un mano a mano, solo delante del portero, con tiempo de sobra para pensar. Samu y bate por bajo al guardameta Maximiano. Se adelanta el Alavés en el marcador, en el 10 de partido. Almería 0 Alavés 1 ¡Qué subido! ...y ya está. Y luego ha hecho un cambio... ...pecado tremendo de la Almería, ha hecho un cambio de ritmo tremendo el... ...que haga el cambio de ritmo. ¡Claro! En esa repetición. Lo tiene que tirar antes. El penalti es claro. Lo va a tirar Luis Rioja. Ahí está Rioja delante de la pelota con la izquierda. Le pega. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol El penalti, Luis Rioja, Almería cero, a la vez dos. Con la aerotermia, Escodán de Mitsubishi Electric, acorralas a tu factura energética. El ahorro, brutal, hasta un 80% con la calefacción, agua caliente, sanitaria y aire acondicionado. Sí, va a ser, van a entrar también parada y como decimos, en Giuliano Simeone. El balón para Benavides, ojo, dentro del área, el remate. ¡Qué golazo de Samu! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De esa bestia de la naturaleza! Llamado Samu Amorodion, que recoge una pelota dentro del área. No tiene mucho ángulo, pero con la pierna izquierda, revienta el balón y lo pone en el techo de la red por el palo corto de la portería de Maximiano. ¡Hay que llevarlo prontito la roja! ¡Marca el chaval! ¡Nacido en Melilla, criado en Sevilla, el delantero del Deportivo Alavés! ¡Doblete en el partido! ¡Es un golazo de Samu Amorodion! Minuto 43 del segundo periodo, la sentencia de Samu. ¡Almería 0, Alavés 3! ¡En fin!